Muy buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Javier Vallejo, me encuentro ahora mismo desde la ciudad de Alicante en España y es un auténtico honor para mí poder dar comienzo a este nuevo grupo de hispanos exitosos. En primer lugar, antes de nada y antes de continuar, me gustaría dar un fuertísimo aplauso a todos aquellos que estáis desde vuestras casas, que estáis desde cualquier lugar del mundo, habéis decidido acompañarnos en este lanzamiento, así que me gustaría daros un fuertísimo aplauso antes de continuar. ¡Bien! A través de nuestras casas, trabajar a través del mundo de Internet, a través de nuestro ordenador y hemos decidido, junto con otros compañeros, junto con Antonio Zambrano, Guillermo Gagliardi y Jaime Cruz, crear este grupo de hispanos exitosos, donde cada semana, durante dos días, todas las semanas, os vamos a compartir una serie de información de altísimo valor para que podáis llevar vuestro negocio al máximo nivel. Nuestra intención es inspiraros desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, desde nuestra alegría, desde nuestra ilusión. Nosotros vivimos con una gran pasión, todo esto que realizamos, estamos totalmente entregados con la tarea que hacemos cada día y bueno, para mí es de verdad un auténtico honor que se me haya dado la oportunidad de crear este grupo, crear este evento y poder hacer esta presentación. Así que, en principio y para continuar, me gustaría dar paso a uno de los cofundadores de este grupo de hispanos exitosos, él es Jaime Cruz y ahora mismo se conecta desde Miami. Así que Jaime, me gustaría que tomases el mando ahora mismo y adelante con todo lo que quieras, amigo. Jaime, no sé si nos escucha. Sí, ya te escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente, cuando quieras. Ok, perfecto. Entonces, buenas a todos los espectadores que nos están escuchando. Mi nombre es Jaime Cruz, el tigre. Crecí en esta industria desde hace dos años atrás y prácticamente le voy a decir el porqué de hacemos lo que hacemos. Hoy estamos bien contentos ya que tenemos aquí los hispanos exitosos y aquí tenemos todo ese equipo de metralla. Hago lo que hago simplemente por mi familia, es decir, es mi porqué. Mi familia es el porqué de hacer las cosas. Hace mucho tiempo, pues empezamos en esta industria. No éramos nadie. Hoy prácticamente, pues, tenemos un nombre y estamos aquí todos reunidos para enseñarte a hacer muchas cosas y para enseñarte quiénes somos nosotros, abrirnos hacia ti, que seas nuestro amigo, que te penetres con nosotros, que te compagines. No solamente somos un grupo, sino somos familia, somos hermanos, amigos y ahora somos una gran comunidad. Así que en este momento voy a pasar el micrófono a una gran persona que es una metralleta de mujer. Es alguien increíble, una persona que ha alcanzado altos rangos en esta industria y ella se llama Ana María Gallegos. Hola, Ana María. Hola, Jaime. Un aplauso, un aplauso muy fuerte para ti, para todos los integrantes del grupo de hispanos exitosos. Sois grandísimas personas. Es para mí un gran honor estar aquí con vosotros. Estoy encantada y además nos hemos puesto la camiseta, siempre con la camiseta puesta. Un equipo, un grupo con todo, ¿no? Que le vamos siempre con todo. Un equipo que no nos dedicamos a reclutar, sino que sin embargo vamos a ir a ayudar al máximo número de personas posibles. Estoy muy feliz, muy contenta de que me hayáis invitado, pero yo ahora mismo me voy. No quiero robaros protagonismo. Sé que hoy es el día de los hombres, de los hispanos exitosos y estoy aquí para, digamos, daros esa fuerza, ese apoyo, que sepáis que, bueno, yo como fundadora, cofundadora del grupo de mujeres latinas y exitosas, quiero que sepáis que estamos con vosotros, que es muy importante que los hombres se sientan reflejados en vuestras historias. Cada uno tiene su porqué, cada uno tiene su historia. Todos venimos de algún sitio, todos venimos de malas experiencias, igual que buenas experiencias, pero sobre todo lo que caracteriza a este grupo, igual que caracteriza al grupo de mujeres latinas y exitosas, es que somos personas que estamos dispuestas siempre a solventar esos obstáculos para llegar a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo no es más que el éxito. Nuestro éxito y el éxito de todas aquellas personas que quieran acompañarnos en este proyecto. Así que nada, chicos, únicamente daros el relevo, daros la enhorabuena por haber lanzado este grupo que sé que va a ser muy importante y que va a ayudar a muchísimas personas a conseguir ese sueño en su vida, a realmente encontrar la vía, ¿no? La vía es esta, una grandísima oportunidad en el mundo hispano ahora mismo y qué mejor hacerlo que de la mano de este grupo de hispanos exitosos. Así que encantada de que me hayáis invitado. No quiero robaros más protagonismo y estoy muy feliz de que hayáis lanzado este grupo y que sepáis que el grupo de mujeres latinas y exitosas está con vosotros y tenéis todo nuestro apoyo. Así que nada, Javier Vallejo, te doy el relevo. Muchas gracias, Ana. Un beso muy grande a toda la audiencia, que son numerosas las personas que están ya viéndonos en directo y están comentando y quiero deciros que estoy muy feliz y que nos vemos en el crucero. Así que nada, un beso. Muchísimas gracias, Ana, por haber participado. La verdad que ha sido un auténtico placer para nosotros el saber que estás siempre pendiente para todo lo que sea necesario en cada momento. Tomas acción masiva sin parar. Lo has demostrado con tu grupo de mujeres latinas y exitosas. Un grupo que está teniendo una difusión por internet enorme. Un grupo que tenéis cientos de seguidores cada día. Personas que os ven en vuestro canal de YouTube, os dejan comentarios. Sobre todo, Ana, me gustaría agradecerte muchísimo también que nos hayas aportado esta idea para tomar esta iniciativa que hemos tomado junto con los que estamos aquí, todas las personas, de lanzar este nuevo grupo de hispanos exitosos, donde vamos a dar a las personas un contenido de valor altísimo. Y bueno, sin demorarme más, quiero dar paso a dos de los cuatro cofundadores de este grupo y voy a dar paso ahora mismo a Guillermo Gagliardi. Es una persona que estoy encantadísimo de que forme parte de mi vida, porque es un auténtico profesional, es una persona con una calidad humana y un conocimiento increíbles, es una persona que lo da todo por los demás. Así que, sin demorarme, te doy paso a ti, Guillermo. Tienes el timón de mando. Muchas gracias, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de este evento, muy deseado. Por otro lado, mi nombre es Guillermo Gagliardi, soy argentino, vengo de la industria de la comunicación, soy publicitario. Y bueno, hace ya un tiempo que estamos en este modelo de negocios online y no he encontrado mejor lugar, ambiente, espacio para poner todo nuestro conocimiento, que al principio puede ser motivo al dinero, pero lo que nosotros estamos haciendo es armar una familia para dar la posibilidad a todos los latinos en busca de oportunidades que puedan esta vez sentirse agasajados y acompañados, guiados de la mano para que puedan encontrar un espacio en este momento tan difícil que estamos todos buscando negocios por la red. Y la red es el mejor escenario, la mejor pecera y océano para pescar, pescar al infinito. Acá no hay límites, hay para todos. No somos celosos, acogimos a cualquier latino hispano en busca de una revancha de la vida. Que sea porque tienes un trabajo, porque no tienes, porque quieres cambiar, porque buscas nuevas emociones o porque simplemente hasta ahora no has encontrado tu camino. Así que honrado de este panel, honrado de este equipo, y acá estamos para quedarnos para acoger hasta el último latino que tenga sangre caliente y quiera con nosotros dejar una huella en la red. Así que muchas gracias a todos. Y bueno chicos, aquí tenemos a otro de los cuatro cofundadores de este grupo de hispanos exitosos, este grupo que hemos creado para todos vosotros, y él no es mirada a menos que una persona que vive en España, vive en un pueblecito de Lérida, en Algramud. Él es una persona que no tenía ningún conocimiento de los negocios por internet, empezó hace tan solo unos meses sin saber apenas utilizar un ordenador, y es una persona que está teniendo unos resultados enormes dentro del modelo de negocio que desarrollamos, que es Wasanga 100%. Le tengo muchísimo aprecio por la tenacidad, el empeño, la alegría, la ilusión y la dedicación día tras día que le pone a su negocio de Wasanga. Él es Antonio Zambrano, y Antonio, me gustaría darte el timón de mando, entre otras cosas porque tú eres cofundador de este grupo y estás haciendo que las cosas sucedan. Gracias, gracias Javier, gracias a toda la audiencia que nos ve, gracias a todas las personas que podrán ver este hangout, porque correrá por las redes y empezaremos a dejar un primer sello de lo que es algo que me siento muy orgulloso, haber podido crear los disparos exitosos. Como bien has dicho, no son unos meses, ya ha pasado un año desde que me inicié en estas cosas, pero estoy muy orgulloso como el día que empecé y sentí orgullo de esta industria. Era algo que, bueno, unos meses antes de iniciarme seriamente me lo miraba, pero te daba hasta vergüenza decir hago cosas por internet, me dirán que soy un estafador, me dirán que hago pirámides, me dirán, no sé, rollos raros, hasta que te das cuenta que estamos en una gran industria, en una industria que está facturando cerca del billón de dólares a nivel mundial, en una industria donde una de cada 15 personas trabaja en multinivel o ha probado multinivel, y eso ya me empezó a sentirme orgulloso de lo que hago. Hoy por hoy soy una persona muy orgullosa de lo que hago, creo absolutamente, rotundamente, al 100% en estos negocios. Estos negocios me han solucionado a mí la papeleta, a la crisis que hay aquí en España y a problemas que he tenido. He conocido grandes personas como todos los que están en este panel, bellísimas personas que sabéis que quiero mucho, y todos los cientos que vendrán detrás de nosotros, porque esta es la idea de hispanos exitosos, dar a conocer al mundo que sí, que somos muchas personas, que no solo verán ahora los cinco o seis personas que somos los cuatro fundadores, más dos de nuestros maestros aquí, no, durante una larga etapa que espero que nos acabe, iremos haciendo un rodaje de muchas personas que veréis que están funcionando en los negocios por Internet con una cosa tan simple como un blog. Pero independientemente de los blogs, hay muchos negocios, la industria esta es muy poderosa. Yo estoy muy orgulloso de las personas que he conocido, del tipo de negocio que hago, y de la vida que ahora tengo, que a unos les gustará y a otros no, pero os puedo asegurar que esto funciona. Yo sin tener conocimientos, creí en esto rotundamente, y tengo muy buenos resultados, gracias a estos negocios, como tengo el tiempo para mí, mi familia vive de esto, y nada, no quiero alargarme mucho más, y yo desde aquí voy a dar paso a una de las personas que sabéis que os quiero mucho a todos, pero la primera persona que tropecé aquí en Internet y me dio a conocer estos negocios y me ha enseñado muchas cosas de la vida. Me ha enseñado cómo ser mejor persona, cómo amar a las personas, cómo hacer que las cosas sucedan y cómo dar la oportunidad a las personas comprometidas y a las personas que sí quieran un cambio en la vida. Con vosotros os presento a mi maestro y mentor, Javier Lafaga. Genial, muchas gracias. Se han quedado encallados los aplausos. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Javier Lafaga, soy de Barcelona, España, y que voy a contaros, para mí es un auténtico gusto, es un placer enorme el que me hayáis invitado a este Hangout. Hoy es vuestro debut, habéis tomado acción masiva, los cuatro cofundadores de Hispanos Exitosos, mi querido Antonio Zambrano, que como muy bien ha dicho, se cruzaron nuestras vidas hace aproximadamente un año, él hoy ha superado la barrera de los 15.000 dólares en Huasanga, eso es una noticia que no sabe nadie, es una primicia, en un negocio basado en la casa, porque el modelo de negocio de Huasanga lo único que vas a necesitar es una conexión a internet y vas a poderlo hacer desde cualquier parte del planeta, aquí no hay fronteras, no hay productos físicos, es 100% online. Así que para mí es un orgullo que mi querido Antonio haya sido quien me haya presentado y sin duda es como ha dicho él, en Huasanga somos una tribu de... algunos nos llaman locos, otros no nos entienden, pero lo cierto es que estamos transformando vidas, personas que en su día decidieron hacer un cambio y hoy son libres financieramente, la tan ansiada libertad financiera, a mí me gusta más llamarlo la libertad personal, porque antes de la parte económica debes de ser libre emocionalmente y debes de gestionar muy bien tus emociones, como decía una compañera que está en Huasanga, una top earner, mi querida Sofía Liceras, te mando un fuerte abrazo, hoy hemos hecho una sesión de coaching muy poderosa en la que se ha hablado de la gestión de los egos, ¿vale? Así que Antonio, te mando un fuertísimo abrazo para ti. Después quiero dar paso a mi querido Guillermo, Guillermo Gagliardi, él es una persona que nació comprometida, es una persona que está a puntito de llegar a los 10K, para los que no entendáis lo que es la nomenclatura, los 10K son los 10.000 dólares, ¿vale? Ganados todos 100% a través de Internet, sin hacer ni una sola llamada, sin perseguir a familiares ni amigos, sin hacer la lista de los 100 en la profesión del Network Marketing, del multinivel, del MLM, donde las compañías te dan unas herramientas de marketing que son todas replicadas, pero no te enseñan a cómo prospectar, a cómo convertirte en la presa y no en el cazador. Guillermo es una persona que tuve el placer de desvirtualizar con él físicamente en junio del 2013 de este año en la primera cumbre de líderes de Huasanga, fuimos más de 40 personas full comprometidas donde nos reunimos en una mente maestra en un mastermind en las playas de Cancún, en la Riviera Maya, donde pasamos nuestro negocio como dicen por ahí a otro nivel y es así, pasas a otro nivel porque te desvirtualizas, porque creas lazos de acero y en los que nos juntamos personas con una misma visión. Nosotros trabajamos por la visión, nosotros no trabajamos por el producto. Guillermo es un tremendísimo líder, está creando una organización alrededor del planeta enorme. Te quiero mandar también un fuertísimo abrazo, Guillermo, tu sponsor es Antonio Zambrano, hacéis una dupla impresionante y nos sentimos muy felices de que os hagáis cruzado también en nuestras vidas. Voy a pasar a hablar de mi querido Jaime el Tigre, ¿ok? Jaime es dominicano y actualmente vive en Estados Unidos. Jaime el Tigre me cuesta el poder explicar qué calidad de ser humano es. Es un tremendísimo líder con una humildad brutal. Jaime nos conocemos aproximadamente hace medio año. Él me persiguió me persiguió por por internet tuvimos un mastermind por Skype y sin duda me compró compró mi mentoría para que le pudiera guiar para realizar sus sueños con un plan de acción definido. Si tú no tienes un plan de acción definido si tú no tienes metas como dicen por ahí no te metas es así sé que muchos habéis escuchado esta frase pero es muy poderosa y es sentencia es así Jaime se apoda el Tigre porque es un tomador de acción masiva no tiene excusas en su cabecita tuvimos el honor de desvirtualizar hace escasamente un mes primera semana de diciembre celebramos el primer aniversario del código Guasanga en mi ciudad en Barcelona en un entorno espectacular first class en el que muchas personas descubrieron los secretos del porqué tú sí o sí debes de estar en los eventos presenciales donde no explicamos el plan de compensación de la compañía como muchos pensáis no lo que hacemos es aprender estrategias y tips de internet marketing para que tú puedas mercadear de manera correcta tu persona crear tu marca personal crear tus embudos de ventas Guasanga es una herramienta para todo el mundo para las personas que están en el nicho del multinivel somos su herramienta perfecta algunos me habéis escuchado que el MLM Guasanga es la vacuna perfecta Guasanga es la solución para que tú que nos estás viendo ahora que estás en un multinivel que quieres potenciar tu multinivel en el sector online nosotros estamos aquí para ayudarte entre todas las personas de nuestro equipo el Guasanga Team es el equipo número uno en duplicación de resultados hemos superado la barrera de los 150 mil dólares porque no se trata de que solo gane uno aquí gestionamos muy bien los egos ok aquí lo que hacemos es distribuir entre las personas de Guasanga y de Guasanga Team y estamos abiertos a que cualquier persona poder crear vínculos poder crear alianzas poder crear masterminds por eso siempre te vamos a hablar desde la humildad y con las ganas de ayudarte a ti que posiblemente puedas estar frustrado porque no tienes los resultados esperados así que mi tremendo líder Jaime un grande entre los grandes me siento muy honrado de que también te hayas cruzado en mi vida y como no una persona exitosa con una familia maravillosa y que se viene con toda la carne en el asador perfecto y por último y no el último voy a presentaros a mi querido tocayo Javier Vallejo él es de Madrid España ha sido una pieza clave ha sido un motor para que se construyera lo que va a ser Hispanos exitosos va a ser una plataforma en el que tiene cabida cualquier persona no importa su condición no importa absolutamente la edad estamos aquí para ayudarte a ti para transformar tu vida para guiarte de la mano Javier Vallejo tuve la fortuna también de desvirtualizar con él en las playas de Cancún en la Riviera Maya es un tomador de acción masiva cero excusas él ha hecho una transformación enorme ha sido el creador de lo que es hoy por hoy el lanzamiento de Hispanos exitosos detrás entre bambalinas entre bambalinas hay mucho esfuerzo hay horas de inversión de preparar las cosas para que cuando sales en el aire todo suceda así que Javier te mando también un fuertísimo abrazo eres una persona también con resultados en Guasanga y para mí es un placer os hemos visto crecer os hemos visto desarrollaros como mi querida Ana María Gallego una persona que despidió a su jefe una tomadora de acción masiva permanente la top earner número uno mujer en Guasanga a puntito de alcanzar los 30.000 dólares absolutamente en Guasanga y es un auténtico placer ver que personas han podido transformar sus vidas personas que venían de la industria del multinivel que Guasanga les ha potenciado como plataforma para poder expandir tu multinivel a cualquier parte del mundo no importa vas a poder potenciar tu marca personal vas a poder aprender a como mercadear en las redes sociales facebook video marketing blogging mentes maestras todo eso lo vas a aprender en la plataforma de Guasanga quería hacer también una mención porque me siento muy agradecido soy una persona que quiero devolver todo lo que he aprendido y es a los cuatro cofundadores a las cuatro mentes inteligentes mentes brillantes que un día decidieron crear el sistema de comisiones inteligentes de Guasanga y ellos son los cuatro fantásticos mis tocallos Javier Pesarini de Argentina tremendísimo líder humilde y con una mente privilegiada Javier Javier Quirós Bolivia uno de mis mentores en el marketing de atracción repito uno de mis guías y mentores al aplicar el marketing de atracción en el mercado hispano me siento muy agradecido de haberme cruzado con él en su vida y haber trabajado de la mano en su círculo interno fuertísimo abrazo para los dos Javieres Carlitos Barahona Carlos Barahona México es el baby de los cuatro fantásticos y es una persona privilegiada mente brillante es una persona que es una tomadora de acción masiva tiene unos conocimientos que valen miles de dólares y por último el máster que hace que toda la plataforma funcione entenderlo bien el líder humilde es el que trabaja en la sombra mi querido Carlos Leyan el que lleva toda la parte de software toda la parte técnica toda la parte de los pagos y que hace que todo el engranaje funcione a la perfección así que les quiero mandar un fuertísimo abrazo a los cuatro cofundadores y a las personas que hacen que Wasanga funcione los que están los que están en soporte de Wasanga los que están en Facebook apoyando en los grupos en los eventos en definitiva toda la comunidad que hacemos que esto funcione y que esto exista por eso queremos ser agradecidos no queremos solo pensar en nosotros sino pensar en ti porque a través de pensar en ti y de transformar tu vida la abundancia va a llegar hacia ti es así así que sin más me voy a saltar el protocolo y quiero presentar a la última persona si me dejan los cuatro cofundadores si no perfecto pues ahora estoy muy emocionado porque es vuestro momento nos habéis dado nuestro espacio os lo agradecemos muchísimo a los cuatro sabéis que podéis contar con nuestro apoyo además tenemos un regalo para vosotros el dominio de hispanos exitosos ya nos lo van a poder comprar ya lo tenemos en nuestro poder es para vosotros ese es un regalo de Richie y de un servidor bravo hispanosexitosos punto com ahí que grandes sois tío es impresionante gracias Javi gracias eso es algo que no nos esperamos claro fantástico fantástico sí sí ha sido un gran regalo un gran regalo excelente para mucha gente se reirán que se llama un dominio pero nosotros sabemos lo que lo que supone eso y el significado que tienen estos pequeños detalles y el valor que dan al equipo así es y algo que aprendimos es que cuando crees una marca vete corriendo a comprar el dominio mínimo el punto com que no te pase como algunas marcas que luego tienes que pagar muchísimo dinero porque ha habido una persona que lo adquirió bueno pues quiero presentaros a mi socio somos los cofundadores de Wasanga Team nosotros hace aproximadamente un año que decidimos crear una marca para poder potenciar lo que es el modelo de negocio de Wasanga ¿vale? en el que hay un protocolo de actuación con unos valores y en el que tenemos unas herramientas adicionales extras para convertir tu Ferrari en un cohete supersónico que es Wasanga luego cada uno de las personas de los miembros que forman parte de la comunidad de la tribu de Wasanga y de Wasanga Team en especial estáis creando vuestras organizaciones estáis creando vuestros bonos estáis creando vuestros sistemas vuestros sistemas para diferenciaros y ser únicos en 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 el internet y eso nos llena de orgullo tanto a mí como a mi querido socio yo quiero presentaros a mi partner vamos cogidos de la mano nos conocimos hace aproximadamente algo más de un año él es de Venezuela ok arriba el power venezolano y actualmente vive en España es padre de familia tiene tres hijos o sea que si se puede está a puntito de romper la barrera apuntar bien ahí retoque de tambores de los 50 mil dólares sin tener una lista de suscriptores en Guasanga apuntar y él es una persona con un liderazgo impresionante también lo he visto crecer y realmente solo escucho que halagos impresionantes para él de cualquier persona de Guasanga de Guasanga Team y siempre tiene una sonrisa en los labios esos dientes él es odontólogo tiene un poco más de ventaja y sin más Dixio para mí es un honor que formemos esa dupla compacta y tira para adelante hermano y nada os mando un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por dejarme este espacio bueno muchísimas gracias Javi muchísimas gracias Javi Jaime Guillermo Antonio de verdad me quito aquí delante vosotros el sombrero sois realmente seres espectaculares muchísimas gracias por invitarme a este Hangout y yo quiero dar un poquito mi visión de todo lo que es esta plataforma y todo este movimiento que se está formando Javi te has pasado en la descripción que me has dado muchísimas gracias por eso te quiero tanto vale de verdad para mí es un placer trabajar contigo mano a mano y codo a codo cada día al igual que con Javier Vallejo Jaime Cruz Guillermo Agliardi Antonio realmente esto es lo que se llama una familia esto es una tribu y esto es algo que une más allá de cualquier cosa es el hecho de compartir valores es el hecho de compartir una misma visión es el hecho de compartir una misión y es el hecho de que todos queramos ir de una manera unísona en la misma dirección en la misma frecuencia para que cada uno sea capaz de lograr sus sueños sus metas y que viva sus inquietudes que haga su propio camino el hecho de crear hispanos exitosos que ha sido una brillante idea realmente mis felicitaciones porque esto solamente se le ocurre a mentes privilegiadas como las vuestras y del cual estoy muy orgulloso porque que os conozco ya desde algunos meses hemos hecho parte del camino juntos y he visto de cada uno de vosotros parte de vuestra evolución y desde aquí quiero felicitaros por lo grandes que sois por todo lo que estáis inspirando motivando y transformando vidas en el internet y no solo en el internet sino también a nivel offline para mí el hecho de crear de que se cree hispanos exitosos es una plataforma realmente grandiosa que va a dar oportunidad a muchísimas personas a que tengan no un soporte sino algo con que conectarse y formar parte para ayudarlos a como decía antes a lograr sus objetivos sus objetivos X en el tiempo vale llámese ganar todos sabemos que la mayoría de las personas que buscan una oportunidad en internet o están en los negocios multinivel o muchas personas que se encuentran en sus casas y quieren una oportunidad verdadera para lograr lo que quieren pues están buscando negocios en internet están buscando el botón mágico están buscando dale click y hágase millonario a los cinco minutos nosotros no lo hemos encontrado pero lo que sí hemos encontrado es un negocio que es sostenible duplicable y que cada día funciona mejor para cada uno de nosotros es verdad que hay que implementarlo es verdad que hay que educarse entrenarse pero es simple fácil y cualquier persona de cualquier edad cualquier religión sin experiencia puede hacer ¿qué es lo mejor de todo esto? que es un negocio que sirve para muchas personas sirve para aquellas personas que están desarrollando un negocio multinivel de Herbalife de Organogol de Changó de Anway ¿vale? también sirve para amas de casa que tienen tiempo libre y pueden dedicarse una o dos horas al día a llevar su negocio online y también sirve para aquellos buscadores de oportunidad que ya tienen más experiencia y tienen unas capacidades desarrolladas y ven el negocio ven la big picture mucho más fácilmente el negocio que estamos desarrollando cubre un amplio abanico no es casualidad que yo esté a punto de rebasar los 50 mil dólares llevando un año dentro de este negocio es decir Wasanga es un negocio realmente escalable donde todas las personas que están compartiendo aquí pantalla conmigo en este Hangout han generado ingresos que nos pagan religiosamente cada viernes a través de una tarjeta Mastercard y digo religiosamente porque durante este año ha sido fantástico realmente yo me emociono cada vez que veo un email de la Pioneer porque digo bueno ya viene lo bueno y de eso es lo que se trata de lo que se trata es que nosotros desarrollemos un negocio y cuento mi historia porque a mí me ha sucedido durante un tiempo estuve desarrollando negocios multinivel y otros negocios online y realmente me sentía frustrado alicaído me veía que aquello era una montaña me veía que no sabía prospectar no sabía cerrar a las personas no sabía cómo contactar con las personas y todo eso se ha acabado desde que conozco Wasanga porque Wasanga me ha servido para aprender me ha servido para educarme me ha servido para entrenarme y lo mejor de todo para ayudar a cientos de personas a que también logren lo que quieren el por qué como antes ha comentado Jaime Cruz es importante porque es lo que te mueve es lo que te hace levantarte cada día como un resorte de tu cama para ir a por ello mi por qué también lo comparto con Jaime es mi esposa mi reina Mora es Rixio es Gonzalo es Mauro cada uno de ellos cuando los veo por la mañana lo noto sencillamente noto que se me que se me acelera el corazón cuando me dicen mi papá va a trabajar en Wasanga o mi papá va a hacer un video o es decir ya esto como antes decía es una tribu es una familia y sin querer vamos abriendo lazos 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 y lazos y eso es de lo que se trata Wasanga no es simplemente o nuestro equipo de hispanos exitosos no es simplemente un sitio donde venimos a hacer negocio es un sitio donde intercambiamos opiniones donde compartimos valores y donde también tenemos una visión y una misión la misión del equipo es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y esto es cualquier persona que esté en internet porque lo único necesario es tener una conexión a internet para poder desarrollar este negocio da igual si tú estás haciendo Herbalife Anway Organogol Changó o el multinivel X da igual si tú lo que tienes es una pastelería da igual si tú lo que tienes es una librería o da igual si tienes una clínica dental con Guasanga puedes apalancar cualquier negocio con Guasanga puedes aprender a mercadear aprendes estrategias para presentarle a ese océano de personas que hay en internet tu producto y lo mejor aún aprendes a cómo vender a cómo prospectar a cómo cerrar a cómo hacer clientes a cómo fidelizarlos y que sean unos consumidores si no son perpuétuos que sean secuenciales por decirlo en el tiempo ¿vale? porque allí está la clave todo esto en que se resume en que Antonio Zambrano Guillermo Gagliardi Jaime Cruz Javier Vallejo Javier Lafarga y yo somos expertos en crear marcas personales y hacer ganar dinero a las personas pero no te equivoques no hay que centrarse en el dinero aquí lo importante es que aprendamos el proceso de cómo hacer las cosas porque todo el mundo te dice lo que tienes que hacer pues cada una de estas mentes brillantes que me están acompañando aquí te van a decir cómo lo tienes que hacer señores que ahí es donde está la clave el dónde da igual el qué ya lo sabemos pero lo que nadie sabe o lo que muy poco sabemos es el cómo y es lo que nosotros tenemos aquí en este equipo de hispanos exitosos cómo hacer para ganar dinero y de una vez por todas ir a por esos objetivos esos sueños y esas metas no te estoy diciendo que te vas a volver millonario en tres días en cuatro en cinco en un mes o en dos o en tres meses yo después de un año no soy millonario es evidente pero he logrado generar un ingreso recurrente mes tras mes que me permite mejorar mi calidad de vida mejorar la vida de mi familia y sencillamente ayudar a otras personas a transformar sus vidas porque ahí es donde realmente nos hacemos grandes tú no creas que solamente por estar tú solito con tu negocito por allá perdido en el mundo que nadie te conozca vas a ser una organización grande ¿no? aquí lo que se trata es formar tribu formar familia formar equipo trabajar todos unidos implementar lo que funciona y es eso lo que nosotros tenemos aquí aquí les garantizamos a las personas a cada una de las personas que una vez que ellas empiecen en el negocio si hacen lo que tienen que hacer si siguen el protocolo tendrán resultados pero hay que ser educables y entrenables y es de lo que se trata de lo que se trata es de hacer lo que hay que hacer y eso es lo que todos estamos dispuestos a hacer con cada una de las personas que formen parte de este equipo porque este equipo lo que va a hacer es una plataforma para impulsar a cada uno de sus miembros a ser cada vez mejores bueno ahora me gustaría que otras personas compartieran su punto de vista como es el caso de Guillermo Gagliardi que explicase junto con el resto del equipo exactamente qué va a ser Hispanos exitosos sus objetivos sus perspectivas y un poquito que compartiese con toda la audiencia qué es o cómo se va a desarrollar Hispanos exitosos muchísimas gracias a todos es para mí un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes si están de acuerdo mis colegas y co-founders un poco introduzco y después vamos hablando todos un poco la iniciativa nace porque todo lo que estamos haciendo negocios online como muy bien creo que lo introdujo Rixio ahora Javier Lafargue cada uno de nosotros nace de una necesidad de agregar de agrupar de armar comunidad de no separar de diferenciarse por nuestra huella por nuestra salida pero no porque no hay para todos no hay para todos entonces nace este canal con el claro objetivo y misión de favorecer herramientas para cualquier persona que esté hoy interesada o en entrar en este negocio porque nunca entró en un negocio así es claro que si lo hace es porque viene del mundo tradicional se ha quedado sin trabajo entonces yo voy a perfilar soy bueno en eso este es mi trabajo yo soy publicitario y me dedico a estudiar productos de mercado y a lanzarlos entonces el que hoy está acá el motivo es porque viene del tradicional y ya lo ha perdido y está buscando una oportunidad y el mundo está cambiando y hay que aprender un poco a tomar nuevas oportunidades y esta es una aldea que recoge ese tipo de personas tenemos que ayudar a las personas a que puedan reinventarse una vida o nos estamos dirigiendo a esas personas que ya están en la industria de los negocios online por ejemplo las personas que han entrado a multiniveles y todos directo e indirectamente venimos de una experiencia en multinivel y creo que nos ha ayudado mucho a entender a veces qué es lo que querías qué es lo que no querías y para eso hay que probar hay que hacer experiencias en la vida entonces todos los que hemos de alguna forma avanzado en el área del multinivel pero algo no terminaba de convencernos tal vez esto quiere ser la complementación desde nuestro punto de vista de herramientas un lugar de preparación de formación para que puedas rápidamente ser dueño de tu destino tener un equipo que te pueda ayudar como en este caso a utilizar esas herramientas sabemos cuáles son las que funcionan cómo se necesita para hoy posicionarse y volverse un negocio viviente en la red entonces nos dirigimos a esas personas para que apalanquen cualquier networker el networking haga multinivel tu sistema de trabajo o aún hoy me contactó una persona no importa tienes un hotel úsala para apalancar para promover tu negocio de cualquier naturaleza entonces el objetivo de Hispanos exitosos es armar una comunidad para que todos puedan aprender a hacer marketing online como publicitario lo estoy viendo ahora yo manejo el departamento sigo asociado como consultor a una agencia de publicidad y soy responsable un poco del departamento web lo que estamos viendo es que el impacto que hoy tiene una campaña gráfica tiene peso 4 un sitio internet tiene peso 8 y lo que son las plataformas de blog en general tienen un peso 12 significa que el mundo se empieza a mover acá arriba hay que empezar chicos y chicas a preparar la mente y mirar hacia el cielo y sentir como casa nuestra la red la red va a ser el lugar donde todos vamos a aprender a aprender a vivir en este mundo de lo que viene ahora para adelante porque ha cambiado de la mente entonces lo que hemos perdido amen lo que hemos tomado de antes fantástico si te fue bien pero ahora es un volver a comenzar estamos acá para dos veces por semana todos los martes y todos los viernes los cuatro cofundadores divididos en estos dos días poder acompañar invitar personas que estén orientadas en este modelo de negocio exitoso para generar riqueza y no solo de dinero generamos comunidad con una visión y valores que después por ahí mis amigos y compañeros van a poder compartir para que realmente no podamos nunca más decir dependemos de alguien para vivir o para trabajar para nuestras familias o darle lo que nuestras familias merecen lo que nosotros merecemos que es dignidad es un oficio un trabajo si no lo tienes te lo reinventamos en muy poco tiempo y todo el año de trabajo que hemos hecho acá en este modelo de negocio nuestro que es un marketing de atracción te lo vamos a condensar en una píldora así chiquitita y te la vamos a dar chiquitita como el veneno y sacas en efecto así rapidito entonces nuestro objetivo es hacer las cosas rápidas que vayas como buen todo argentino que soy yo al cuello vamos directamente al punto hay que cambiar vida no hay tiempo entonces estamos acá para realmente transformar e inspirar vidas eso en eso soy yo en eso me considero muy bueno a inspirar a levantar y a no dejarte yo soy un signo de fuego entonces todo lo que pasa por mis manos no sé si lo hago bien o mal pero no queda igual lo transformo así que por ahí te quemo vivo o por ahí simplemente levanto y te doy fuego evitado brillar pero seguramente si pasas por acá no quedarás igual como antes y nuestro objetivo es que seas mejor de lo que eras antes más feliz de lo que eras antes y seguramente con un grupo de pertenencia que te haga sentir parte de algo las personas están solas o están solas el que se ha quedado sin trabajo no tiene donde hacer referencia no tiene nadie que lo piense entonces también quiere ser un lugar donde dejemos algo para el que viene de atrás como se suele decir que no se apague la luz el último que se va porque esta luz tiene que quedar prendida y es un faro esto quiere ser un faro para cualquier persona desde Italia Argentina España Guadalampur Nepal desde la Patagonia o desde el Polo Nord siempre veas que hay alguien que te está pensando alguien que te está mirando y alguien que quiere tu bienestar tu libertad económica financiera espiritual familiar y te puedas hacer realmente de tu vida un caso de éxito aún sobre todo sin experiencia no hace falta que la damos nosotros condensado en pildoritas chiquititas así que va a ser un honor para nosotros ser anfitriones de toda aquella persona que quiera un cambio en la vida y ese cambio eres tú así que gracias les voy a pasar si quieren ahora la palabra les pasaría la palabra ahora a Antonio Zambrano Anto si tienes ganas si tienes ganas de dar un poco de arte y visión de un poco cuando nos juntamos cuál fue un poco el objetivo y lo que hemos definido seguramente algunas cosas se irán cambiando pero lo que nos divan parece que lo tenemos muy claro porque es la misión sobre todo de hispanos exitosos gracias Guillermo eres fantástico es que también muy orgulloso de haber tropezado contigo en internet y el mundo mágico de internet bueno la misión de hispanos exitosos es dar a conocer lo que es la verdad para ganar dinero en internet si tú a lo mejor crees que este tipo de negocios se va a basar en la motivación y en dos días vas a ganar miles de dólares pues la verdad no sigas este canal porque no es verdad esto no existe los duros o o los o los perros los atan con longanizas tampoco no existe aquí vamos a dar lo que es la verdad lo que ha sido nuestra experiencia sí que nos ha requerido un esfuerzo que en la línea de tiempo es muy pequeño al lado de cualquier oficio de cualquier profesión pero vamos a dar el máximo de contenido el máximo de secretos que hemos utilizado y la forma correcta de cómo ganar dinero en internet que es muy simple pero hay que aplicarla hay que pasar una serie de escalones dentro de estos negocios una serie de pasos que hay que recorrerlo y es la única forma de que tú puedas generar dinero sin tener que perseguir a las personas sin cometer el grave error de hacer spam sin tener que agobiarte años en el ordenador o meses en el ordenador y darte cuenta que no ha servido para nada todo ese tiempo perdido o ese tiempo perdido en alguna de las compañías fantasmas que hay en internet vamos a dar el máximo de nosotros el máximo de conocimientos va a ir pasando semana a semana muchas personas muchas personas con resultados cada una dará su experiencia y su punto de vista y si si estás dispuesto a tomar este camino de locos este camino que para muchas personas no quizás no lo entienden aquí con hispanos exitosos lo vas lo vas a tener somos personas como tú no no venimos no sé yo es que a veces es que hace tan solo un año y medio que toqué un ordenador o dos años que toqué un ordenador hace un año que empecé a meterme en este modelo y a conocer lo que son redes y a lo que y a lo que es la función de estos negocios por internet y sé que son fáciles hoy sé que es muy fácil lo importante es saber de mantener en el camino mantener el enfoque guiarte por las personas correctas yo las he tenido y eso poco a poco vas montando tu sistema vas creando tu branding personal y al fin de cuentas generar dolarillos que para eso estamos o dólares es que mi máster Ritzio ya me ha pegado lo de los dolarillos pero sí aquí no vamos no vamos a seguir lo típico gracias Ritzio lo típico que se ve por ahí todo basado en motivaciones en mover las emociones de las personas en jugar con las emociones de las personas y esto es muy peligroso no es nuestro camino sino si la forma correcta la forma de estar contento con tu negocio la forma que con 40 teclas en las manos se puede generar dinero con una simple conexión internet desde cualquier punto del mundo sin tener que levantarte a la hora que te ordene alguien esto aquí no existe pero tampoco no creas que el negocio se hace en pijama porque esto tampoco no existe o sea hay que mantener una disciplina hay que mantener unos tiempos sean pocas horas sean muchas horas pero eso hay que hacerlo diariamente seguir los pasos que iremos marcando a través de este canal y es la forma que al menos nosotros y todas las personas que irás viendo están generando dinero por internet y desde aquí ahora voy a dar paso a mi gran amigo que es otra de las magias que tiene internet una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia ruge como los tigres porque es un tigre y tuve el gran placer de conocernos también en Barcelona no hace mucho no no habrá llegado casi al mes habrá pasado un poco más del mes una persona que desde el primer día conectamos por internet lo quiero mucho nos queremos y es otra de las cosas grandes que tenemos dentro de nuestra familia Jaime danos o dale metralla a la audiencia chévere chévere gracias Antonio eres tremendo este por lo que veo primeramente bueno tengo estoy tan emocionado que hasta el nombre revés tengo imagínate pues que te puedo decir la verdad que gracias a Dios pues ha salido todo como ha salido todo como en realidad no los esperábamos no esperábamos en realidad que que todo saliera tan bien estoy contento gozoso de estar con ustedes de tener un grupo de personas tan metrallones empezando quiero darle de verdad que me voy a tomar cinco segundos para darle las gracias a Ricio y a Javier debemos reconocer y debemos estar agradecidos todo el tiempo durante nuestra nuestro andar en Guazanga por la mentoría que hemos recibido porque hay muchas personas que lo único que te hablan es motivación tú puedes tú puedes esto y lo otro que qué sé yo pero estos dos sí que me alan las orejas sí que me dan pelas sí que meten caña como dicen ustedes decir estas dos personas sí que saben guiar la gente porque no solamente te dicen lo que quiere lo que es lo que las personas quieren oír te dicen lo también lo que tú no quieres oír y por dónde andas mal y qué debes de remendar verdad aunque muchos de nosotros tenemos experiencia pues necesitamos también nuestro empujón y eso le agradezco sinceramente lo que es a Javier Lafarga y a Risto Abreu porque me han llevado como el caballo ahí oye con las riendas sueltas y me voy casi a veces de la cipo de lado y que no Jaime que venga acá y me haga las riendas y vuelvo y enderezo entonces eso es lo bueno que siempre tienes alguien quien te dirija en este tú que ves este hangout en estos momentos nosotros no somos un grupo de personas normales déjame decirte porque yo creo que yo soy el primer loco de todos entonces el más acelerado el verdad pero me acelera esta sabe que que cuando me entran 500 mil mil 500 entonces me acelero más todavía y me entra una aceleración que no la puedo controlar entonces eso es prácticamente lo que nosotros hacemos nosotros no somos como los otros grupos que sí que tú puedes que esto que lo otro porque esos dos que están ahí que son nuestros mentores verdad que son los que están arriba son las personas determinadas que nos llevan así como te digo como el caballo como me han llevado a mí para hacerte ganar dinero no simplemente es tú puedes tú puedes tú puedes dale y mi mentor y te dejamos y te vuelve la cabeza y cuando vienes a ver no tienes a nadie no simplemente aquí te damos una plataforma de blog te damos algo con que en realidad echar para arriba y yo te puedo decir que yo era una de las personas cuando está en esta industria por si te identificas con esto que para yo soltar 100 dólares yo lo pensé un mes ¿eh? y gracias a Dios que lo solté porque en el día de hoy no tengo ni jefe nadie que me diga lo que tengo que hacer me voy a donde me da la gana con lo que me da la gana le compro a mi esposo a mis hijos a mi familia me meando por donde yo quiera me voy a España estuve en España para aquí y allá me voy donde quiera nosotros podemos ir donde quiera eso es lo que yo quiero que entiendan que donde quiera nosotros podemos manejar nuestro negocio nuestro negocio sigue andando ¿eh? ¿qué tal si te estás tomando unas margaritas o estás en el cine con tu esposa o verdad o te vas a no sé a la Gran Bahama si andas en un en un crucero como vamos todos ahora y todo pago por tu negocio y no solamente eso sino que cuando vuelves ¿eh? tu banquito tiene tu dinerito tu dolarito entonces eso es lo que debemos de de ver no solamente nos enfocamos en el dinero porque nos enfocamos en ser una familia en ser una comunidad en ayudarte en en realidad en que dupliques tú me entiendes lo que lo que se llama el negocio te damos una plataforma de blog una preciosa bella y explosiva plataforma de blog ¿eh? en la cual tú puedes crear tu pasión que te gustan los caballos que te gustan que se yo el mío es el marketing el de todos nosotros prácticamente aquí ¿verdad? entonces tienes una pasión por algo escribe acerca de la pasión que hay muchas personas buscando acerca de qué te apasiona qué es lo que te emociona ¿verdad? y aparte de eso tienes que tener una motivación diaria si tú me preguntas Jaime ¿y tu motivación cuál es? mira ah espérame que tengo los dedos cruzados es esta aquí atrás entonces esa es mi motivación diaria para sacar las personas ¿quiénes somos? somos hispanos exitosos ¿y por qué decidimos llamarle así a esa ¿verdad? a este grupo es porque en realidad estamos teniendo éxito ¿eh? con Guasanga estamos teniendo éxito con nuestras plataformas estamos teniendo éxito en la vida nuestras vidas no son iguales es algo que ha cambiado ¿verdad? y ha dado un giro de 180 grados no te digo de 360 grados porque si das un giro de 360 grados vuelves al mismo lugar donde estabas pero dio un giro de 180 grados hacia arriba ¿eh? entonces en este momento estamos empoderados estamos emocionados es algo que todos los días compartimos porque qué lindo cuando tú puedes levantarte y encontrarte un grupo de cientos de personas y decirle buenos días ¿cómo está? ¿cómo vamos? ¿verdad? motivados todo el tiempo haciendo lo mismo que tú en una misma página en una misma visión eso es lo que nosotros te ofrecemos eso es lo que nosotros tenemos para ti tú que nos miras en este momento ¿eh? es momento de decidir te voy a decir una estadística y con esto te dejo la estadística dicen que las personas en el año 2013 el 69% de las resoluciones no la cumplieron ¿eh? ¿qué son las resoluciones? las resoluciones son yo voy a rebajar yo voy a hacer ejercicio yo voy a hacer esto nada todo el mundo empieza que sí que yo voy a hacer pero no hacen nada entonces ¿sabes qué? no seas estadística sé parte del 3% como lo somos nosotros hispanos exitosos que te llevamos al poder que te llevamos a ganar dinero con una plataforma de blog que te empoderamos que te ponemos en grupos de familia para que tú también te empoderes para que puedas tú servir para que tú también le puedas dar un estilo de vida diferente a tu familia y te voy a decir con esto no debes ser grande para empezar pero debes empezar para llegar a ser grande le doy emocionado contento gozoso la pasada a Javier Vallejo quien es otro de mis socios emprendedores exitosos que está ganando dinero en esta industria y tú que miras esto dale click a lo que tengas que darle pero empieza hoy Javier Vallejo mi amigo socio y hermano bueno Jaime esto es espectacular yo sinceramente ya no sé dónde meter la emoción que tengo porque cada momento que pasa cada segundo que estamos aquí compartiendo con nuestra audiencia es más emocionante yo sinceramente me he dado cuenta de que crear este grupo lanzar Hispanos exitosos va a suponer una auténtica oportunidad una auténtica salida para muchas personas que se encuentran ancladas con lo que hacen en su vida yo aquí quiero hacer un llamamiento muy especial para todos aquellos que estáis desarrollando un multinivel y que de alguna manera pues os dais cuenta de que estáis cansados de tener que prospectar continuamente de tener que escribir chat por chat mensaje por mensaje a todas las personas de Facebook para presentarles vuestro modelo de negocio de multinivel que estáis cansados de tener que acudir a eventos presenciales donde os tenéis que desplazar tenéis que gastaros dinero tenéis que hacer llamadas de teléfono tenéis que ir a hoteles tenéis que viajar pues yo aquí lo que quiero mostraros es que hay una auténtica oportunidad nosotros tenemos una herramienta con la que os vais a poder apalancar tú si tienes un multinivel te vas a poder apalancar de la herramienta que nosotros te presentamos ahora mismo que es la herramienta del sistema de blogging de Wasanga tú vas a conseguir poder publicar tus artículos vas a poder conseguir que tu blog tenga relevancia a través de los ojos de Google que esté posicionado entre las primeras búsquedas y con eso lo que vas a conseguir es que sean las personas las que te contacten a ti en lugar de que tengas que ir tú a presentarles el negocio lo que vas a conseguir va a ser un marketing a la inversa un marketing de atracción tú vas a utilizar la herramienta del sistema de blogging de Wasanga para poder potenciar también tu multinivel vas a tener también una fuente alternativa de ingresos una fuente que puede llegar a ser muy elevada porque dentro de Wasanga como bien han dicho mis compañeros los cofundadores del grupo hispanos exitosos también Rixio y Jaime y Javi Lafarga que nos han acompañado ¿vale? aquí nos pagan cada semana a través de nuestra tarjeta Payoneer nos pagan nuestras comisiones entonces yo lo que quiero decirte aquí sobre todo si desarrollas tu multinivel y no tienes los resultados que quisieras si te estás encontrando con que hay momentos en los que la frustración te invade te invade poder no saber lo que hacer cuando has presentado tu negocio a cientos o miles de personas y todos te dicen que no que están cansados ¿no? pues aquí lo que tienes es una nueva manera una nueva herramienta con la que poder apalancarte poder potenciar tu negocio poder obtener muchísimos más resultados nosotros aquí te vamos a enseñar el propio sistema de blogging te va a enseñar cómo crear y desarrollar tu branding personal porque nosotros sabemos que dentro del multinivel las personas se unen a otras personas y lo que vas a conseguir aquí es que te difundas por las redes todo el mundo sepa qué es lo que estás haciendo te lea a través de los artículos te siga y van a ser las personas las que te vayan a preguntar a ti qué es lo que estás haciendo cuál es tu multinivel y van a querer trabajar contigo vas a conseguir formar y construir una auténtica organización así que de verdad tómatelo muy en serio un blog para tu multinivel ¿vale? esto es una herramienta realmente importante muy poca gente la está utilizando en el mercado hispano nosotros sabemos el potencial que tiene los blogs de Guasanga todos los blogs que nosotros tenemos se apalancan del dominio de Guasanga 100% es un dominio que está muy bien posicionado en el ranking de Alexa y de verdad que lo que queremos aquí es mostrarte una forma de avanzar muchísimo más rápido en cualquier multinivel en el que te encuentres como bien ha dicho mi compañero y socio Rixio Abreu antes cuando ha estado hablando no importa el multinivel en el que estés no importa que sea Organogol que sea Herbalife que sea Omnilife que sea Amway que sea Ganoderma que sea ACN cualquier multinivel que tengas lo puedes potenciar y lo puedes promocionar a través de tu blog de Guasanga así que yo sinceramente de verdad te doy la oportunidad dale click justo aquí debajo cuando finalice este vídeo lo vas a tener en el canal de Youtube de todos los que nos encontramos aquí en este panel y bueno ahora me gustaría dar una oportunidad también dar paso a Javi Lafarga ya hemos hablado hemos hecho otra ronda me gustaría Javi pues que que dieses tu último tip de valor a las personas tu última recomendación para ya ir terminando ir finalizando este lanzamiento del grupo de hispanos exitosos genial muchas gracias tocayo Javi excelente pues que es lo que podría compartir a toda la audiencia sin lugar a dudas que Guasanga es un modelo de negocio de desarrollo de desarrollo personal que tú que estás viéndome si es en en directo o grabado que tienes que tener sistemas que trabajen para ti para no tener que cambiar tiempo por dinero nosotros lo hemos conseguido hemos afiliado a cientos de personas ya en el equipo y que te vamos a enseñar a obtener los resultados que nosotros ya tenemos porque lo que queremos es edificar tu negocio online seas de la profesión del MLM como muy bien nombraba Javi seas una persona con un negocio offline un negocio tradicional Guasanga es la herramienta de marketing que te va a potenciar tu marca en internet para que puedas generar un flujo ilimitado de potenciales clientes de prospectos y poderlos convertir en socios en Guasanga estamos en la industria de la venta directa no te olvides vas a poder tener el 100% de los derechos de reventa de los infoproductos digitales de los que dispone la plataforma el primero sin duda es un blog vas a poder empezar por 20 dólares una cantidad ridícula Guasanga es el arma perfecta para que tu puedas entrarle con todo este 2014 este 2014 me vengo con toda la carne en el asador vale como en el 2013 hemos conseguido retos hemos conseguido objetivos hemos superado la barrera de los 150 mil dólares en el equipo eso es muy poderoso y si o si nos vamos para las cuentas del millón el millón de dólares vale así que si tu quieres ser parte estaremos encantados de que te vengas con nosotros te vamos a guiar te vamos a ayudar te vamos a dar mentoría no te vamos a dejar solo ya hemos creado casos de éxito ya tenemos personas en el equipo que están generando unos muy buenos ingresos para eso vas a necesitar un plan de acción vas a necesitar un programa de capacitación nosotros tenemos ese programa tenemos ese mapa para que tu puedas encontrar el ansiado tesoro el poder disfrutar de tu tiempo cuando quieras y donde quieras vas a poder trabajar desde la casa vas a poder trabajar desde cualquier parte del planeta muy importante te vamos a explicar el cómo todos te explican el qué hay muchos gurús de pacotilla ahí fuera hay muchos pseudo líderes que solo buscan su interés personal es triste muchas personas no lo dicen porque quieren ser políticamente correctos pero nosotros no nosotros ya sabemos cuáles son esos secretos tú vas a necesitar varios elementos y uno de ellos es tener a un mentor a una persona que ya tenga los resultados que tú quieras obtener olvídate de ir por libre vas a tardar años vas a necesitar un equipo sólido como el que te ofrecemos nosotros vas a necesitar un producto o servicio en definitiva un vehículo este vehículo hoy por hoy es wasanga y vas a necesitar un sistema un embudo de marketing un embudo de ventas para no tener que hacer spam y perseguir a todo lo que se mueve y no le vas a tener que vender ni a tu abuelita y ese sistema nosotros lo tenemos para ti lo que son páginas de captura para capturar los correos electrónicos de personas interesadas en tu oportunidad en tu oferta en tu vehículo y lo último necesitas tráfico tráfico calificado tráfico segmentado eso no te lo explican ahí fuera sólo este hangout ya vale miles de dólares tú que estás del otro lado y te lo queremos regalar para ti ese es nuestro regalo como invitados hoy el día de la presentación de hispanos exitosos así que te mando un fuertísimo abrazo te deseo lo mejor de lo mejor y te esperamos como dicen por ahí en las playas del mundo me encanta repetir la misma frase es maravillosa y voy a hacer un pequeño inciso chicos todos los guasangueros que nos estáis viendo os quiero mandar un fuertísimo abrazo os quiero dar mucho ánimo y además el mes de mayo del 2014 tú que me estás viendo nos vamos de crucero por el Caribe Sur a guasanguear a tomar piñas coladas y a pasarla bien y a disfrutar porque queremos relacionarlos con personas que piensen como nosotros así que te mando un fuerte abrazo insisto vámonos con todo te deseamos lo mejor de lo mejor fuerte abrazo gracias chicos por esta invitación y nos vemos del otro lado bueno me gustaría también que dijese sus últimas palabras de esta conferencia de este lanzamiento de esta presentación Rixio Abreu antes has tenido la oportunidad de darnos una información de altísimo valor me gustaría que pues un poquito dijese alguna recomendación a las personas que nos están viendo recordar que es un evento en el que hemos invitado a más de mil personas vale tenemos una cantidad enorme de expectación y bueno me gustaría pues ya ir finalizando este lanzamiento así que te voy a dar paso Rixio para que que des algunas recomendaciones bueno muchísimas gracias definitivamente esto ha sido un rotundo éxito estoy encantado de verdad de verdad que sí que estáis haciendo un un trabajo fabuloso increíble nunca había estado en un hangout donde tuviese tanta audiencia y es por el gran trabajo que estáis haciendo vale chicos mira yo más que decir yo quiero decir cosas concretas que se pueden lograr con este negocio el problema que siempre hemos tenido en todos los negocios por lo menos los que hemos estado previamente en negocios multiniveles en otros negocios online ha sido tener a quien vender una vez que tú creas tu marca personal que se empiece a implementar todo el marketing de atracción los prospectos aparecen mientras todo eso se cuece y y se asienta en el tiempo necesitamos tráfico y eso en Guasanga lo sabemos hacer de maravilla y sobre todo en este grupo que tú quieres tener 50 prospectos al día 50 prospectos que quieres tener 100 500 1000 prospectos interesados específicamente en tu oferta de negocio perfecto es lo que antes explicaba Javier Lafarga si tenemos un sistema concreto bien estipulado bien paso a paso el A E I O U para lograrlo tenemos el cómo y eso es lo más valioso que tiene este equipo que sabe qué pasos hay que dar exactamente para lograr tener los resultados que cada uno nos merecemos porque si nosotros estamos aquí es porque queremos decirle al mundo que hemos logrado descifrar un código y es lo que queremos compartir con otras personas porque realmente lo que queremos es ayudar a la mayor cantidad de gente de personas posibles para que ellos también lo puedan lograr para que puedan generar ingresos pasivos para que puedan tener ingresos recurrentes viernes tras viernes y esa es la clave la clave es localizar a personas interesadas en tu producto ¿qué producto? llámese guasanga café vitaminas da igual el producto ¿vale? nosotros lo que te estamos ofreciendo es un sistema de trabajo un sistema comprobado que funciona y eso es lo que queremos hacer lo que queremos hacer es ayudarte a crear esa marca personal para que te apalanques del internet y así poder lograr todos esos resultados que siempre has soñado porque yo desde que empecé en los negocios multinivel que tampoco es que tenga muchos años pues no pude realmente ganar dinero hasta que conocí guasanga y era ¿por qué? porque yo me sabía el producto me sabía lo que tenía que hacer lo que tenía que hacer pero lo que no sabía era cómo hacerlo y hasta que descubrí las herramientas que tengo con guasanga no ha sido posible para mí lograr dinero de una manera importante cuando llamo importante es ganar mil o dos mil dólares a la semana ¿vale? entonces o casi cincuenta mil dólares en un año es a eso lo que me refiero si tú que me estás viendo ahora mismo que estás desarrollando un negocio multinivel o si eres una ama o si eres un buscador de oportunidad pues con guasanga vas a poder lograr lo que te propongas porque sencillamente no tiene límites el límite lo pones tú mientras más rápido aprendas a desarrollar el modelo de negocio más rápido empieces a implementar el sistema que ya tenemos consolidado y demostrado que funciona pues más rápido vas a lograr eso que tanto anhelas así que tú que me estás viendo ahora es el momento de sacar tu Payoneer o la tarjeta que tengas darle click al enlace y empezar con cualquiera de las personas que está aquí porque de eso es de lo que se trata que logres lo que tú quieras que logres tu éxito personal y definitivamente que seas feliz porque de eso se trata que logres tu felicidad la de tus seres queridos y para eso es necesario recorrer el camino y es lo que queremos hacer contigo ayudarte a recorrer el camino estar allí para decirte qué es lo que hay que hacer y sobre todo cómo hay que hacerlo para lograr cada una de las cosas que te mereces y que quieres así que da igual el negocio que estés desarrollando da igual si no tienes experiencia da igual tengas los años que tengas tú lo puedes lograr y con nuestra ayuda más rápido aún así que ese es el mensaje que te quiero dejar a ti que me estás viendo un placer estar aquí con todos vosotros dale Guillermo yo voy a hacer ahora un cierre diciendo que el próximo jengal que va a ser el viernes se va a tener a las seis de la tarde hora local boomeridiana en Miami a la media noche en España Italia peninsular acá en Europa y bueno estamos muy comprometidos esta vez después de una experiencia de un año en poner todos los errores que hemos cometido y por suerte lo hemos cometido porque no conozco otra forma de avanzar en la vida que prueba y error si somos inteligentes lo monetizamos si no hacemos la misma doctora vida pero en este caso vamos a tratar de brindar todo lo que hemos aprendido sin tampoco jactarnos que la sabemos todas simplemente hemos hecho un buen camino pero quiero que sepan una cosa y esto lo hemos verificado en este año de trabajo y no creo que nadie de mis compañeros nos desmienta no nos jactamos con cosas que no sabemos no decimos lo que no hacemos no mentimos acerca de lo que nunca hemos puesto verificado puesta en acción y obtenido un resultado y lo que no funciona también es un resultado entonces queremos dar realmente nuestra experiencia sobre cómo hoy montar negocios online mi opinión es que es un momento propicio más que nunca para que vendas pulmón riñón los dientes de oro de la abuela venda el perro lo recuperamos como el perro sagrado pero para que inviertas hoy dinero en formarte tenemos un año dos para que yo creo esa es mi visión mi estadística como publicitaria porque yo estoy un poco viendo hace diez años que trabajo en todo lo que es el mundo digital y ahora yo creo que tenemos los próximos dos años antes que se sature y tengas que hacer a codazo pero tienes que luchar contra titanes y te puedes hacer tu espacio o yo creo que con la ley de relativamente poco esfuerzo puedes monetizar mucho dinero en la red aún no siendo experto cosa que dentro de unos años tendrás que pocas palabras también hacer un trabajo bien hecho dar algo de valor a la red tener algo para decir hoy lo puedes aprender en poco tiempo y aún hay un mercado que pide como un dragón que te abre la boca así como una cigüeña y hay pocos los que ofrecen formas reales al alcance de todas las personas para que puedan monetizar ese dinero en la red falta un plan la gente está perdida van todos donde brilla una luz un poquito más fuerte se siguen moviendo y eso es un indicador no que sea estúpida la gente significa que se vende mucho humo significa que no hay canales así donde uno pone nombre apellido y si querés te ponemos la dirección de todos nosotros es decir que nos podés venir a buscar a la pestaña a uno que te estafa entonces la red también es muy volátil la red es territorio ignoto entonces cuando uno pone empieza a dar la cara empieza a defender una marca empieza a defender una reputación como la de todos nosotros significa que hay un camino que estamos haciendo que es lo que estamos queriendo mostrar para que en poco tiempo nos podamos recolocar en el mercado del trabajo pero con un ingrediente distinto al anterior que podamos si encontramos este binomio yo creo yo creo que eres una persona privilegiada nosotros lo somos hacer algo que te gusta y que puedas vivir de eso es difícil eso es difícil poder monetizarte en algo en el cual pruebas pasión y tienes que tener una cierta pasión para trabajar en la red porque nada que hagas por dinero sirve desde un punto de vista si no le pones pasión ese es el ingrediente para que hasta mismo tengas resultados así que nuestro compromiso es total para poder enseñar a cualquier persona a volverse un experto en la red en los próximos dos años y que puedas dije dos años es relativo puede ser un año puede ser seis meses puede ser cuatro pero que seguramente hagas un camino acá es el camino lo que genera un resultado y es el compromiso total lo que hace que en menor o mayor tiempo esto sea un negocio exitoso las herramientas las conocemos el sistema sistemable no un producto el sistema lo tenemos y lo queremos compartir no tenemos celos en dar lo que sabemos a pacto que haya compromiso a pacto que haya el mismo deseo fuerte por la entrega que nosotros hacemos para las personas para que realmente moneticen esto nos interesa el éxito de cada uno de nosotros lo merecemos lo merezco yo y lo merece cada uno de ustedes que está mirando este está invirtiendo el tiempo el patrimonio más sagrado que tenemos en este momento así que es el momento de relanzar chicos y chicas relanzar hay que puntar bien alto a las estrellas y esta vez hay que pegarles en esa estrella una luna pero allá arriba hay que apuntar la red hoy ofrece una constelación infinita de estrellas así que están ahí mirillando para que pesque pesque y pesque así que bueno yo estoy contento he respondido muchas preguntas ahora estoy contento muy contento de este lanzamiento porque veo que como ley de oferta oferta y demanda hay necesidad así que bueno estamos acá para quedarnos estamos acá para empoderar y para armar tribu clan mafia comunidad yo soy italiano y esto está en el DNA de los italianos hay que armar clan porque es tan difícil de sacarlos y moverlos así que acá tenemos que armar una comunidad disparo porque la ganas de agregarse a la comunidad se dé compromiso será bienvenido así que bueno muchas gracias chicos y cedo la palabra ahora no sé a Javi para que un lado Javi pasale a Antonio que vaya cerrando también Antonio vamos cerrando bueno Antonio quiero cerrar con esto que es mi mentor es mi amigo es mi socio es miembro cofundador de este nuevo canal y quiero agradecerle Antonio por tanto apoyo que he recibido en este año de trabajo por tanta dedicación que ha puesto este negocio y bueno saber que estamos en el mismo camino así que gracias Antonio y te cedo la palabra te felicito por haber superado los 15 los 15 mil gracias el numerito gracias Guillermo bueno son cantidades que gustan es la verdad que gustan pero no es nuestro objetivo y bien has dicho que el camino que hemos andado hemos cometido errores hemos tropezado hemos tenido que aprender muchas cosas y como decías en una de tus intervenciones ahora lo tenemos todo en una pastillita concentrada o en el famoso zumo de naranja concentrado de nuestro máster Javier Lafarga estoy muy contento porque en mi puño hay una bolita ahora que sé que este año la vamos a tirar y eso va a ser una gran bola de nieve sé que suena extraño sé que suena quizá a lo que la gran mayoría oye por aquí pero es cierto hemos construido un gran sistema hemos construido las bases verdaderas de cómo generar dinero tenemos un apoyo incondicional de la tribu de la familia de los hermanos de las hermanas y esto es muy poderoso en internet internet es una ciencia es una ciencia que aparentemente es muy complicada y lo es cuando llegas yo recuerdo muy bien mis inicios las locuras los cursos la información el montón donde voy yo veía cualquier cualquier chaval y sobre todo me fijaba mucho en gente sudamericana que veía gente muy joven con 20 sus banners sus blogs un texto digo madre mía mi mujer me decía tú estás loco Antonio ¿dónde te metes? pero ahora ves que un chaval de estos bueno yo me meto algo no sé si lo pueden hacer yo me meto y ha habido momentos muy malos en internet en mis inicios me han caído muchas lágrimas pero yo peleón pero llega un momento que te das cuenta que todo esto que es tan difícil es muy fácil es muy simple es es algo que nosotros lo tenemos nosotros lo tenemos y lo hemos conseguido unos pasos muy simples que hay que andar y alejarse del montón de información del montón de rollos del montón de propagandas del montón de sistemas automáticos del montón de cosas todo esto lo he ido yo conociendo todo este año vosotros que estáis más cerca de mí lo habéis vivido mis momentos malos y más mis mentores cuando les he ido llorando que no puedo que no puedo que abandono hasta que llega un momento que te das que te das cuenta de que esto es fácil tenemos el apoyo humano internet es muy bonito cuando entras en las redes guay que mi amiguito pero luego se convierte en un medio muy frío es muy difícil cuesta mucho resistir en internet solo y sin apoyo de un equipo y nosotros lo tenemos nosotros vamos de la mano todos y son pequeñas tonterías unos comentarios el que puedas echar mano a cualquier compañero oye ayúdame con esto que lo encuentro porque en el blog aquí porque de eso y de seguida armas tu sistema estábamos hablando del blog yo he sido una persona que quería mi blog pero al final tiré los cursos lo dimití todo está todo equipado está todo montado está todo solucionado solo tienes que poner tus datos y y a partir de ahí ser quien eres tú porque es lo que quiere internet internet lo menos el camino que yo he descubierto o lo que vamos descubriendo no busca grandes catedráticos no busca gente con 50 carreras no busca gente con de eso ya hay sus sitios sus foros sus nichos de esta gente la gran mayoría de personas son como yo un simple herrero un publicista un Javier Vallejo que si es piloto de aviación aquí donde lo veis Javier Vallejo pero bueno por causas de la vida ahora ya no pilota aviones y está en el suelo hay mucha gente hay llamas de casa aquí hay personas que trabajan en su fábrica por las noches se dedican a este negocio hay médicos y hay gente con carrera también dentro de el modelo de negocio que llevamos cabemos todos y y todos estamos sacando nuestra parte más humana que al final es lo que cuenta es lo que nos estamos uniendo nuestro poder de gratitud amor aunque suene a mariconeo o suene a romanticismo o suene a poesía es cierto hay que poner amor a las personas amor al trabajo amor al sistema que estará haciendo amor a internet y se forman las cosas se forman ya somos demasiadas personas que estamos viviendo esta experiencia y bueno este yo creo que es uno de los caminos donde hispanos y exitosos va a intentar traerse al máximo de personas que quieran un cambio como yo lo he tenido y lo hemos tenido todos los que estábamos aquí hemos vivido una experiencia muy fuerte en internet si tenemos que hacer cosas aquí no nos van a regalar nada pero cada paso que andamos está bien andado cada huella que dejamos le va a servir a otra persona detrás es una gran familia estoy muy orgulloso como he dicho al principio y como siempre hemos dicho vamos a cuchillo con las personas comprometidas vamos a cuchillo en la boca y vamos para conseguir sus sueños que sean felices porque no solo ha habido dinero sino que a mi mucha felicidad me ha dado este modelo de negocio y vosotros y todas las personas que hay en mi equipo y en los equipos que vamos unidos y cierro porque se me toca la fibra todo el rollo este pero a tope a tope hispanos exitosos va a demostrar un antes y un después en internet y que nos llamen locos mientras seamos felices muchas gracias Antonio pero un momento que no encuentro los aplausos me los doy yo me los doy yo bueno esto ha sido algo espectacular yo sinceramente pues no me esperaba que fuese a salir todo tan bien a este lanzamiento con toda la energía que le hemos puesto toda la fuerza toda la pasión estamos estamos dándolo todo dándolo todo al cien por cien porque nos nos encanta lo que hacemos estamos volcados al máximo con el trabajo que hacemos yo desde aquí quiero dar un aplauso de verdad para todas las personas que nos estáis viendo ahora mismo desde cualquier parte del mundo así que este aplauso va por vosotros va por haber estado viéndonos haber estado acompañándonos en este lanzamiento haber estado escuchándonos haber estado compartiendo en youtube compartiendo las redes sociales sin duda de verdad mejores compañeros como cofundadores no podía tener de verdad muchísimas gracias de todo corazón Antonio Zambrano de verdad que aprecio muchísimo todo el trabajo que estás haciendo para hacer que esto haya podido funcionar este lanzamiento también a Guillermo a Cleardi Guillermo sé que tienes muchísimo trabajo porque aparte de esto haces otras cosas y sé que no duermes casi por las noches de verdad muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo para hacer que las cosas sucedan de verdad que es impresionante el aguante que tiene y el ritmo que lleva a mi compañero también cofundador de este grupo a Jaime Cruz desde Miami una persona que conocí en Barcelona hace muy poquitos días y de verdad que es un auténtico líder tiene un grandísimo conocimiento es una persona con la que siempre nos reímos mucho porque tiene mucho que aportar no solo en conocimiento sino también en cosas en chascarrillos que cuenta bueno de verdad impresionante trabajar contigo y todo lo que estás haciendo para que este grupo vaya al mil por mil quiero dar un saludo hacer una mención especial también a Ana María Gallego que nos ha acompañado al principio de este lanzamiento muchísimas gracias Ana por todo el apoyo que nos has dado desde el primer momento para hacer que esto suceda sé que has estado ahí motivándonos y nosotros no hemos dudado ni un segundo en tomar esta iniciativa que la idea ha sido tuya y de verdad te estamos muy pero que muy agradecidos también quiero hacer una mención a una persona que me habló sobre esta idea hace más de dos meses que no ha participado y es a Eva María Gallego a la hermana de Ana y desde aquí también te envío un fuertísimo abrazo porque sé que me lo dijiste un día estando en mi casa que formásemos este grupo que por qué no lo hacíamos y era una de las cosas que teníamos guardadas en el tintero para hacer y ha sido ahora cuando se ha podido materializar poder hacerse realidad y bueno sin duda alguna tengo que agradecer a los dos cofundadores de Wasanga Team a dos de mis maestros dos de mis mentores con los que si estoy aquí hoy en día si estamos todos Guillermo Antonio y Jaime donde estamos si estamos consiguiendo los resultados que estamos consiguiendo es gracias a lo que estamos aprendiendo cada día de personas como Rixio Abreu y Javier Lafarga sinceramente os estoy súper agradecido de que forméis parte de mi vida de todo lo que nos estáis enseñando de los valores que nos estáis transmitiendo y que eso es lo que precisamente nos ha hecho que nosotros tomemos esta iniciativa y que estemos duplicando esos valores para que las personas que nos estén viendo y formen parte de nuestros equipos lo hagan de forma profesional no se conviertan en unos spammers y consigan ganar el dinero que quieran y todas sus metas actuando de forma profesional así que de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos y nada decir ya para finalizar chicos si queréis a la de tres decimos nuestra frase de hispanos exitosos vamos a finalizar este lanzamiento con toda la fuerza del mundo así que a la de una a la de dos a la de tres hispanos exitosos y todos para los exitosos vamos para arriba gracias gracias mucho